Muy buenas tardes, Ingeniero William, se usted ha bienvenido a su casa. Ingeniero, ¿qué pasa con el C5? Nos gustaría que nos diera ya una fecha de entrega del edificio, ya que, ok, se paró la obra por el tema de la pandemia, pero se han iniciado trabajos y hasta donde tenemos entendido ha habido retrasos por parte de los proveedores. Siendo que el contrato se le dio a una empresa foránea y no vemos el avance. Hemos ido a eventos y sí están trabajando, marchas forzadas, hacen lo que tienen que hacer, pero están en pañales. O sea, estamos hablando de que no hay un avance significativo. Pasa sobre la avenida Colosio y dices, bueno, ¿eso cuándo lo van a acabar? No lo van a acabar para diciembre. Y si es así, que sea un compromiso por parte de ustedes. Un tema que hemos platicado de manera personal, el tramo Majahual, de Cafetal Majahual. Contémplenlo para este año. Nosotros podemos hacernos el compromiso de pedirlo ahorita o de bajar el recurso por parte del Estado. Ahorita que está el paquete fiscal, que demos los recursos necesarios para que se pueda realizar el reencarpetado, porque el bacheo no nos sirve de esa vía tan importante para el turismo del sur del Estado. Pero, de igual forma, me gustaría saber el costo total de la obra del crucero, porque tenía un presupuesto y al final del día se encontraron muchas anomalías. y, inclusive, quedaron pendientes hasta donde se tiene entendido, igual estoy mal, algunas partes del proyecto. y solicitarle que tenga en cuenta una petición que se ha hecho, en algunas ocasiones, un paso peatonal sobre la avenida Colosio, a la altura de la Universidad Anáhuac. ¿Eso sería cuánto, ingeniero Uribe? Te voy a conversar con más fácil. Oiga, ¿a quiénes solicitaron un paso peatonal? Porque es un tramo federal desde la SST. Y hay que primero recorrir a la SST para que nos aprueben este proyecto del paso peatonal. Yo no tengo ningún inconveniente en ver que se haga lo más pronto posible. Pero sí necesitamos las solicitudes, que nos las hagan para hacerla llegar a la SST. ¿De acuerdo? No depende del gobierno del Estado. No es injerencia estatal ni municipal, aunque está municipalizado. Pero eso quiere decir para mantenimiento, pero para cuestiones de autorizaciones de obras adicionales, lo tiene que hacer la SST. Si gusta, hacemos la solicitud nosotros, pero si ustedes la tienen ya por ahí en algún lado, háganoslas llegar. Bien. Cafetal Majahual, si usted dice que nos consigue el dinero por adelantado para este mes de diciembre, pues comenzamos la obra. Ya dejó de llover. Podemos hacerlo. Yo estoy hablando de febrero porque es el día que me han dicho que más o menos vamos a contar con esto. Ahorita que termine, le voy a pedir al hija Agustín que me pase el dato, que nos informe el dato. En el caso del crucero fueron dos contratos. Mire, no hay ninguna irregularidad. Cuando iniciamos, el municipio se dio cuenta que allí históricamente hace más de 35 años, cuando se hizo la zona 4, o sea, lo que está ahí en la Torcacita y toda esa zona, que era el fideicomiso Puerto Juárez, que hasta ahí llegaba a la ciudad, por cierto, hicieron un sistema de drenaje y lo iban a descargar allá en la rejollada. ¿Qué sucedió? Que históricamente también el municipio ya lo abandonó y en la tubería se tapó toda la tubería que descarga en la rejollada de casi un metro de diámetro. Por eso se inundaba el crucero. Se le hizo fácil al municipio decirle, bueno, ya que entraste al parque, ahí, al parque, pues de una vez resuelven el problema del drenaje pluvial. Esto nos llevó mucho tiempo porque había que rehacer y volver a hacer los pozos que estaban asolvados, llenos de basura y todo. Los que conocen Cancún, que viven en la zona, que conocen la historia, el drenaje nunca funcionaba. ¿Por qué? Porque no había mantenimiento. Hoy el crucero no se inunda. Para nada se ha inundado. Ya hace un año entregamos la obra. Bien. Posteriormente, cuando rompimos, cuando levantamos el pavimento, ahora sí, de la cruz, el crucero, pues encontramos que la tubería que había puesto capa, no aguacán porque fue capa hace 30 años, hace 40 años, y una de las tuberías va a islar, es la que va a islar mujeres, no cumplía con la normatividad de profundidad, y entonces la máquina rompió un tubo. Ahí nos dimos cuenta que ese tubo debería estar mucho más abajo, pero yo encontró, entonces hubo que abrir todo y esperar que las gentes de Aguacán cambiaran su tubería. Ahí viene otra vez más. Empresa Aguacán, ven, cambia tu tubería, no tengo presupuesto para eso, yo tampoco lo voy a poner. A ver, esperar que Aguacán hiciera el cambio de su tubería, de la que va a islar mujeres, una de las tuberías, y más la que da servicio a la López Portillo. Se fue atrasando la obra. También acuérdense que tuvimos tiempo de lluvias. Y finalmente, la gente del crucero quería que tiráramos el kiosco, porque el kiosco era un problema serio, serio, serio que ya había allí, de seguridad, de drogas, de todo. En llegar a un acuerdo con el municipio, pues ya ve que lo hicimos como los bandidos en la noche, en la medianoche fuimos a demolerlo, pero había autorización por parte de la autoridad municipal para hacerlo, porque una parte de la población estaban de acuerdo y de otra parte no estaban de acuerdo. Todas esas cosas a veces las tenemos que solventar cuando estamos con la obra que se van presentando. Lo politizaron el asunto, el kiosco lo politizaron y todo. Vea la diferencia ahora. Politizaron hasta el tipo de pavimentos que íbamos a usar. Politizaron que íbamos a tirar árboles. Y se sembraron más de 30 árboles. Después que nos fuimos del crucero, habían 30 árboles más en la zona. Se reforestó la zona que no estaba. Se podaron las zonas. Siempre he dicho, no solamente es suficiente sembrar un árbol, también es saberlo cuidar y saberlo podar. Y eso es lo que a veces no hacemos. Entonces, yo no le veo, yo no he tenido ni una queja del crucero, ni tengo ninguna observación por parte de la auditoría de que haya habido algo que esté mal. No tengo el dato en la mano, pero ahorita le digo al ingeniero Agustín, porque fueron dos contratos que se hicieron. Y finalmente la instalación de la bendita fuente. Fue una fuente que la querían igualita que la del kilómetro cero que hizo Fonatur. Entonces tuve que contratar a la empresa que le hizo a Fonatur la fuente para que fuera igualita, para que no fuera similar. Pero la fuente, son muchos equipos importados que nos pasaron más de tres meses en llegar. Llegaron una parte, pero no llegó todo. Y ahí está la fuente. Y ahorita ya se va a replicar. La presidenta va a replicar una, en Isla Mujeres se va a hacer otra similar. Y ha dado buen resultado el prototipo. Y finalmente, ahora sí, la sema María, el C5. Mire, yo lo invito a usted el próximo lunes. Yo voy a estar en el C5 como todos los lunes. Normalmente estoy a las 12 del día. Lo invito a que hagamos un recorrido para que usted constate de que la obra está, la obra civil está ya al 90%. Lo que usted está viendo por fuera es que ya estamos terminando de la barda, que la dejamos para el final. El edificio ya está terminado. Lo que se está trabajando ahorita ya es el equipamiento propio, pero no de CEO, sino de seguridad pública. Pero si usted el lunes, que yo lo que nos veamos ahí, lo voy a llevar adentro para que vea que ya están plafones, alumbrados, divisiones, todo. Ahora, ¿cuándo va a llegar la macropantalla? Que me han dicho que es única en América Latina. No lo sé, porque ese es un contrato que tiene la Secretaría de Seguridad Pública con otros proveedores. Porque yo tengo dos contratos. La primera etapa, que fue por 103 millones, pero no fue que me quedé corto, es que me dijeron, ahorita nada más tenemos 103, hace este contrato y en enero haces el otro, el complemento del C5. No eran 103, era mucho más. Pero lo invito de verdad para que usted vea el equipamiento que tiene el C5, que no le pide nada, nada, a un edificio de licencia privada, a un hotel privado, a una clínica privada, todo. El equipamiento que se le está poniendo, las bombas, el equipo de corriente alterna, todo el techo a la impermeabilización, para que vea los equipos de aire acondicionado que se le están poniendo al C5. Para que vea el tipo de cristal que se le está poniendo y el tipo de acabado que tiene por fuera el C5. Es un edificio muy moderno. Que acuérdese que también ahí era un terreno bajo, pero ese fue el que la GEPRO entregó al gobierno del Estado para hacer el C5. Pero fue mucho mejor hacer el C5 allí que haberlo hecho en el auditorio. que siempre dije yo que hacer el C5 en el auditorio era como meter una caja fuerte forrada de una cáscara de huevo. Pero ahí está ahí. Y voy a pedirle a la gente de seguridad pública que esté el lunes ahí en la obra para que a usted le explique el asunto de cómo van ellos con su avance de su contrato que tienen de equipamiento. Yo estoy haciendo la obra civil estoy al 90% y que le expliquen a usted y si por ahí algún diputado que anda por Cancún ese día está cordialmente invitado. Es una obra de verdad que vale la pena presumirla. Gracias. Nada más. ¿Cuánto fueron los dos contratos del crucero? Sí. Se hicieron efectivamente dos contratos. El primero por 19 millones 991 mil 762 ciento sesenta y siete punto cincuenta y siete y un segundo contrato por 12 millones ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta punto treinta y nueve para un total de treinta y dos millones ochocientos setenta y seis mil quinientos diecisiete punto nueve pero también está en el reporte ahí está en los cuatro años de gobierno ahí están los dos contratos del crucero. No hay nada que la COO haya hecho que no esté en el documento que estamos entregando. Créanme. Está todo, todo como debe de ser un informe que se lo voy a decir pero también da mucho gusto entregar este tipo de informes y explicar lo que estamos haciendo porque pocas veces tenemos nosotros oportunidades de decir lo que hacemos y cuáles son nuestros alcances y también cuáles son nuestras limitaciones. Este va a ser dos preguntas más. William, con lo que nos has comentado en el periodo de septiembre del diecinueve a agosto del veinte se han invertido un total de trescientos tres millones ochocientos sesenta y dos mil pesos números cerrados. ¿Cuál es de todas las obras que has hecho en este periodo cuáles son las más emblemáticas o las más las de mayor impacto ante la sociedad? Y ahorita mencionaste es el Auditorio del Bienestar. ¿Existe algún proyecto para poder rescatar ese elefante blanco como es conocido? El Auditorio del Bienestar yo le entregamos la información técnica de proyectos a la CDTUS que está viendo lo del recurso para echar a andar el C. Sé por allí de que sí hay el interés del próximo año de que se rescate el Auditorio del Bienestar. Hay buenos comentarios es una obra que está bien hecha perdónenme que se los diga pero contrario a lo que se decía del Auditorio del Bienestar es una obra rara porque no puedes hacer un auditorio sin un muro y sobre todo que el muro te pegue el sol y te pegue la lluvia pero así estaba el proyecto porque lo copiaron de un proyecto del norte del país y ese del norte del país sí funciona con los tres muros no lo tropicalizaron y pues se les vino el tiempo encima lo inauguraron pero la plata de tratamiento no existe la subestación no existe pusieron un transformador ahí para poner luces no puedes estar en un lugar cerrado en un evento donde hay ocho mil personas y no tengas aire acondicionado hay que poner aire acondicionado el puro aire acondicionado el sistema vale 45 millones de pesos hay que volver hay que reforzar el alumbrado porque es insuficiente y hay que hacer el área de estacionamientos de acuerdo al reglamento se acordó con el municipio de llegar al 50% de lo que marca el reglamento porque cuando hay un evento de esos en un carro van hasta 6 personas no todo el mundo llega en un vehículo entonces ya estaba de alguna manera aprobado está entregado el expediente yo yo en lo personal siempre le he apostado al rescate de la auditoria esperemos que si se haga en cuanto a los 303 millones de pesos yo no puedo hablar de que haya obras emblemáticas porque no ha habido tiempo ha habido muchos rezagos y pues no pero si nos vamos a eso una obra de 2.6 millones de pesos en un pueblo donde son 40 personas pues esa obra que les estamos dejando vamos a decirles una emblemática pero lo que tú quieres lo que yo entiendo por obra emblemática es aquellas por ejemplo como la que queremos hacer en Cancún el proyecto el proyecto de movilidad que son 3 mil millones de pesos que no los vamos a ejercer en esta administración nosotros los 3 mil millones llegaremos a ejercer los primeros mil millones de pesos lo más seguro lo demás lo tiene que ejercer la siguiente administración obra emblemática el parque de la equidad siempre y cuando lo hagamos como la sociedad quiere no como las gentes de fuera nos vienen a decir que tenemos que hacer obra emblemática que también está en la lista es el parque corazón de Cozumel ahí tenemos la ventaja que el municipio va a colaborar y va a colaborar la institución privada entonces habemos tres órganos ahí trabajando y yo sé que lo vamos a poder lograr bien obra emblemática es rescatar Punta Sur en Isla Mujeres de acuerdo porque se había vuelto un punto importante en el recorrido de los carros de golf de Tala Fonte y todo lo demás y hoy da vergüenza verlo en qué estado se encuentra Punta Sur y también lo que aquellas esculturas que alguien puso ahí de en pleno al mar abierto poner esculturas de acero que creo que ya se cayeron todas se desvanecieron hay un proyecto interesante para Punta Sur y nos falta todavía bueno Chetumal el boulevard no me falta Carrillo Puerto me faltaría José María Morelos Cantu Nilquim obra emblemática para los para los de Holbox es hacerle su avenida principal y que funcione y que funcione bien eso sería para mí obra emblemática que el que nuestros trabajos que estamos haciendo en Chiquilá quede bien y podamos el próximo año meterle dinero más todavía a Chiquilá igual que a Mahagual que está contemplado si ustedes ven la lista que les van a presentar o ya se las presentaron véanlo y es una lista de puras necesidades que el que las comunidades necesitan para estar mejor y de ahí obviamente algunas se volverán emblemáticas siempre y cuando lo hagamos en forma conjunta población gobierno y lo hagamos bien el práctico no lo tenemos nosotros lo está haciendo una empresa privada entonces ese no lo tenemos nadie lo tiene en el gobierno pero sí vi que el gobernador estuvo hace dos semanas ahí en un recorrido con ellos pero eso es IP exclusivamente creo que es IP exclusivamente gracias gracias